De lo primero que me acuerdo después de aquello es de haberme despertado como si saliera de una pesadilla. Veía ante mí una espantosa claridad roja cruzada por gruesos barrotes negros. También oía voces resonando en el vacío, palabras como amortiguadas por corrientes de viento o de agua. La agitación, la incertidumbre y una sensación preponderante de terror ofuscaban mis facultades mentales. Luego noté que alguien me estaba tocando, que me incorporaba y me cogía en brazos con una delicadeza desconocida por mí hasta entonces. Descansé la cabeza no sé si contra una almohada o un brazo y me encontré a gusto. Cinco minutos después aquella nube de desconcierto se esfumó. Supe con toda certeza que estaba acostada en mi cama de siempre y que el resplandor rojo procedía de la chimenea encendida en el cuarto de jugar. Era de noche. Una vela ardía sobre la mesa. Bessie estaba de pie junto a la cama con una jofaina en la mano y a la cabecera, sentado en una silla, había un caballero que inclinaba su rostro hacia el mío. Cuando me di cuenta de que había venido un extraño, alguien que no pertenecía al clan Gateshead ni estaba vinculado a la señora Reed, experimenté un consuelo inefable, la convicción de sentirme protegida y a salvo. Y aunque la presencia de Bessie era mucho menos odiosa para mí que la de Abbott, por ejemplo, aparté los ojos de ella para escudriñar el rostro de aquel hombre. ¿Lo conocía? Era el señor Lloyd, un boticario a quien mi tía Reed llamaba a veces cuando se ponía enfermo a alguien del servicio. Para ella y sus hijos siempre hacía venir al médico. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién soy? Pronuncié su nombre al tiempo que le alargaba la mano. La estrechó sonriendo y dijo, ya verás cómo enseguida nos vamos a poner bien. Luego me recostó y dirigiéndose a Bessie, le encareció que estuviera atenta a que nadie me molestara en toda la noche. Hizo algunas advertencias más. Insinuó que volvería al día siguiente y se marchó, dejándome como sin sombra. Me había sentido tan arropada y querida mientras estuvo a la cabecera de mi cama que, cuando la puerta se cerró tras él, toda la habitación se ensombreció y mi corazón volvió a derrumbarse hundido por el peso de una tristeza inexplicable e inexpresable. ¿Cree que podrá dormir, señorita? Preguntó Bessie, en un tono más bien dulce. Casi no me atreví a contestarle ante el temor de provocar más asperezas posteriores. Lo intentaré. ¿Tiene ganas de beber o de comer algo? No, Bessie, muchas gracias. Pues entonces creo que me voy a acostar, porque son más de las doce, pero si necesita algo durante la noche no tiene más que llamarme. Aquella amabilidad tan sorprendente me dio alas para hacerle una pregunta. ¿Qué me ha pasado, Bessie? ¿Estoy enferma? Se sintió mal, probablemente de tanto llorar en el cuarto rojo, pero seguro que enseguida se va a encontrar mejor. Bessie entró en el dormitorio de la doncella, que estaba al lado, le oí decir. Sara, vente a dormir conmigo al cuarto de jugar. Por nada del mundo me atrevería a quedarme sola toda la noche con esa pobre niña. Igual se muere. Fue tan raro el síncope que le dio. Me pregunto qué es lo que pudo ver. La señora ha estado demasiado dura con ella. Volvieron juntas Bessie y Sara, se acostaron y se quedaron cuchicheando durante todavía una media hora antes de que las venciera el sueño. Yo captaba solamente jirones de su conversación, pero a través de ellos me enteraba con suficiente claridad de cuál seguía siendo el tema central. Algo se cruzó ante ella, una figura vestida de blanco y desapareció. ¿Y un perro detrás? Era un perro negro, enorme. Tres saldabonazos a la puerta. Una luz en la cripta del presbiterio, justo sobre su tumba. Y cosas por el estilo, hasta que por fin las dos cayeron dormidas. El fuego y la vela se apagaron. Para mí las horas de aquella larga noche transcurrieron en fantasmal vigilia, con los ojos, los oídos y el entendimiento sacudidos al unísono por el terror. Un tipo de terror que sólo los niños pueden padecer. El incidente del cuarto rojo no desembocó en ninguna dolencia física grave ni prolongada. Pero la conmoción que habían sufrido mis nervios dejó unas secuelas que aún hoy siguen reverberando. ¡Ay sí, señora Reed! A usted le debo ciertas punzadas de desarreglo cerebral. Pero tengo que perdonarla porque no era consciente del daño que hacía. Usted, mientras hostigaba mi corazón, creía estar enderezando una naturaleza proclive al mal. Al día siguiente, muy de mañana, ya estaba yo levantada, vestida y envuelta en una toquilla. Me senté junto a la chimenea encendida del cuarto de jugar. Lo peor no es que me encontrara débil y abatida. La perturbación más grave arrancaba de una insoportable noción de miseria. Tan miserable me sentía que las lágrimas no cesaban de fluir silenciosamente por mis mejillas. Apenas había enjugado una cuando ya estaba asomando la siguiente. Y sin embargo me daba cuenta de que tenía suerte porque no estaba en casa de ninguno de los Reed, porque no estaba en casa ninguno de los Reed. Habían salido con la madre en el coche. Tampoco apareció Abbott, que estaba cosiendo en otro cuarto. Y en cuanto a Bessie, que iba de acá para allá recogiendo juguetes y ordenando cajones, de vez en cuando me dirigía la palabra con una amabilidad inusitada. Acostumbrada como estaba a una vida sembrada de incesantes reprimendas y penosas faenas, nunca agradecidas, aquella situación tendría que haberse me antojado un paraíso de paz. Pero lo cierto es que mis nervios destrozados habían llegado a tal tensión que no había calma, no había calma capaz de servirles del lenitivo ni placer que pudieran recibir con grata excitación. Bessie había bajado a la cocina y vino con un trozo de pastel sobre un plato. El plato era de porcelana china y estampada en brillantes colores. Se veía un ave del paraíso, recién salida del nido, rodeada por una guirnalda de espirales y capullos de rosa. Siempre me había suscitado una mezcla de entusiasmo y fascinación aquel plato, y alguna vez pedí que me lo dejaran tener en la mano para poder contemplarlo de cerca, pero hasta aquel momento no se me había considerado digna de tal privilegio. Ahora tenía sobre las rodillas el codiciado recipiente y además estaba invitada a comer la tartaleta de hojaldre que contenía. Una concesión inútil que, como tantos otros favores codiciados y diferidos durante mucho tiempo, llegaba demasiado tarde. No tenía ganas de comer el pastel, y tanto el plumaje del ave como el tono de las flores se me antojaban extrañamente marchitos. Aparté el plato y dejé el pastel intacto. Bessie me preguntó que si quería un libro, y la palabra libro actuó sobre mí con un estímulo como un estímulo fugaz. Le rogué que me trajera de la biblioteca Los viajes de Gulliver. Es un libro que lo tenía gastado de tanto leerlo con deleite. Me parecía una historia veraz, y había descubierto dentro de ella una veta de interés más profunda que la contenida en los cuentos de hadas. Porque con respecto a los duendes, tras haberlos buscado inútilmente entre las hojas y campanulas de delantera, bajo las setas y la hiedra que cubría tantos viejos escondites del muro exterior, había llegado finalmente a la amarga conclusión de que habían emigrado en masa de Inglaterra hacia algún país salvaje y menos populoso, de bosques más espesos e intrincados. En cambio, Lilliput y Brodinac, como para mí formaban parte del mundo real, estaba segura de llegar a toparme con ellos algún día tras un largo viaje, de poder contemplar con mis propios ojos a aquellas casas, campos y árboles diminutos, gente enana, minúsculos rebaños de ovejas, vacas y pájaros del primer reino, y los maizales, tan altos como bosques, los enormes martines, los gatos monstruosos y los hombres y mujeres descomunales cual torres que poblaban el segundo. Y a pesar de todo, cuando tuve en la mano el añorado libro y empecé a pasar aquellas páginas en busca del encanto que sus maravillosos grabados jamás habían dejado de regalarme, todo se volvió lóbrego y espectral. Los gigantes eran trasgos escuálidos, los pigmeos inquietantes y pérfidos diablillos, y Gulliver, un patético vagabundo perdido por regiones peligrosas y desoladas. Cerré el libro sin atreverme a leerlo de nuevo y lo dejé sobre la mesa junto al pastel intacto. Bessie, cuando acabó de arreglar y limpiar el cuarto, se lavó las manos, abrió un pequeño cajón lleno de estupendos retales de raso y seda y se puso a coser un sombrerito nuevo para la muñeca de Georgina mientras entonaba una canción que decía. En aquellos días de vida bohemia, camino adelante que el tiempo borró. Yo había escuchado muchas veces esa canción y siempre con vivo deleite porque Bessie tenía una voz muy bonita, o por lo menos a mí me lo parecía, pero ahora, aunque la voz seguía siendo la misma, allí que entonaba la melodía con una tristeza indescriptible. A veces, cuando estaba absorta en su tarea, el estribillo le salía atenuado, prolongándose mucho. Aquellos días que el tiempo borró, se sucedían con la triste cadencia de un himno funeral. Bessie acometió luego otra balada, y esta sí que era realmente plañidera. Traigo heridos los pies. No puedo con mi alma, queda mucho camino, y salvaje es el monte. Pronto se pondrá el sol, y una espantosa noche sin atisbos de luna caerá sobre los pasos de la niña huérfana. ¿Quién me mandó tan lejos y tan sola a donde el páramo se extiende y se amontonan roquedales grises? Los horribles. Bessie acometió luego otra balada, y esta sí que era realmente plañidera. Traigo heridos los pies, no puedo con mi alma. Queda mucho camino y salvaje es el monte. Pronto se pondrá el sol, y una espantosa noche sin atisbos de luna caerá sobre los pasos de la niña huérfana. ¿Quién me mandó tan lejos y tan sola a donde el páramo se extiende y se lamentonan, se amontonan, roquedales grises? Los hombres sin entrañas, solamente los ángeles, vigilarán los pasos de la niña huérfana. Aunque remota y leve, sopla brisa en la noche, nubes no hay y las estrellas brillan. Dios misericordioso, manda tu protección, consuelo y esperanza para la niña huérfana. Aunque al pasar por el puente quebrado me cayese, o me hundiese en el pantano, alucinada por los fuegos fautos, siempre el celestial Padre, de promesa infalible y bendición, bendición, amiga, acogerá en su seno a la niña huérfana. Incluso privada de la familia y hogar, una idea me ampara y fortalece a modo de caricia. Tengo casa en el cielo y allí descansaré indefectiblemente. Dios es amigo de la niña huérfana. —Por favor, señorita Jane, no llore —dijo Bessie cuando acabó de cantar—. Era como si le hubiese advertido al fuego no quemes. ¿Cómo podía ella imaginar el tormento enfermizo que me tenía cautiva? En el curso de la mañana, el señor Joy volvió a hacer acto de presencia. —¿Qué, ya levantada? —dijo al entrar en el cuarto. —Vamos a ver, niñera, cómo se encuentra la enferma. Bessie contestó que me encontraba muy bien. —Pues si fuera verdad, digo yo que tendría una cara más alegre. Ven acá, señorita Jane. Te llamas así, ¿no? —Sí, señor. Jane Eyre me llamo. —De acuerdo. —Y has estado llorando, Jane Eyre. ¿Se puede saber por qué? ¿Te duele algo? —No, señor. —Bueno —intervino Bessie—, yo creo que llora porque no ha podido salir con la señora y los niños en el coche. —Seguro que no. Es demasiado mayor para disgustarse por una tontería como esa. Yo era de su misma opinión, y como el falso testimonio de Bessie había herido mi amor propio, me apresuré a desmentirlo. —¡Jamás se me ocurriría llorar por semejante cosa! Salir en el coche me resulta odioso. Lloro porque soy muy desgraciada. —¡Qué horror, señorita! —exclamó Bessie. El bueno del boticario se quedó un poco desorientado. Yo estaba de pie ante él y me exploraba con ojos fijos y penetrantes. Eran unos ojos pequeños, de color gris, no demasiado refulgentes, pero, pensándolo ahora, creo que perspicaces. Tenía un rostro de facciones toscas y, sin embargo, su expresión reflejaba bondad. Después de haberme contemplado un rato a sus anchas, dijo… —¿Por qué te pusiste mala ayer? —¡Se cayó! —volvió a interrumpir Bessie. —¡Que se cayó! —Otra vez habla de ella como de un niño chico. —Es que no sabe andar con ocho o nueve años que tendrá. —¡Me tiraron al suelo! —aclaré bruscamente ante aquel nuevo ataque a mi amor propio. Y enseguida añadí, mientras el señor Lloyd tomaba una pizca de rapé. —Pero no fue por eso por lo que me puse mala. En ese momento, cuando el señor Lloyd estaba guardándose en el bolsillo del chaleco la cajita de rapé, se oyó una campanada que anunciaba la hora de comer del servicio. Él lo comprendió y se dirigió a Bessie. —Es para usted, niñera. Baje tranquila. Yo me quedo con la señorita Jane y le daré un buen repaso hasta que vuelva usted. Bessie hubiera preferido quedarse, pero no tuvo más remedio que obedecer, porque en Gateshead Hall la puntualidad en las comidas era una norma incondicionalmente respetada. —Si no fue la caída, la causa de tu mal —prosiguió el señor Lloyd cuando Bessie hubo desaparecido—, ¿me puedes decir cuál fue? —¡Me encerraron con llave en un cuarto donde vive un fantasma! ¡Y hasta que se hizo de noche cerrada! En el rostro del boticario se leía una expresión preocupada y sonriente a la par. —¡Un fantasma! —Ahora va a resultar que en el fondo eres una niña chica. ¿Te dan miedo los fantasmas? —Me da miedo el fantasma del señor Reed, que no es lo mismo. Murió en esa habitación y allí estuvo de cuerpo presente. Tampoco Bessie ni nadie se atreve a entrar allí por la noche a no ser que no tengan más remedio. Encerrarme a mí allí sola, sin una vela siquiera. Fue algo tan cruel y tan horrible que no creo que pueda olvidarlo jamás en mi vida. —¡No digas bobadas, mujer! ¿Y por eso te sientes desgraciada? ¿Sigue dándote miedo ahora de día? —No, ahora no. Pero la noche volverá dentro de poco y además estoy triste. Tristísima por otras cosas. —¿Otras cosas? ¿Cuáles? ¿Puedes contarme alguna? —¡Cómo me hubiera gustado contestar cumplidamente aquella petición! —¿Pero era tan difícil acertar a construir cada frase? —Los niños, a pesar de que son muy capaces de tener sentimientos, no son aptos para analizar aquello que sienten. Y aun en el caso de lograrlo parcialmente dentro de su cabeza, lo que no saben es cómo convertir en palabras el resultado de tal proceso. A pesar de todo, como me espantaba la idea de perder aquella primera y única ocasión de aliviar mi pena intentando compartirla, tras unos instantes de turbación me las ingenié para amañar una respuesta lo más veraz posible, por precaria que fuese. —Para empezar, no tengo padre, ni madre, ni hermanos. Pero tu tía es muy buena y tienes a tus primos. Volví a guardar un corto silencio. Luego prorrumpí desmañadamente. —Pero John Reed me tiró al suelo y su madre me encerró con llave en el cuarto rojo. El señor Lloyd volvió a sacar su cajita de rapé. —¿Y Gateshead Hall no te parece una casa preciosa? —pregunto. —¿No agradeces el privilegio de poder vivir en este sitio tan espléndido? —No es mi casa, señor. Y Abbott dice que tengo menos derecho a estar aquí que una criada. —Vaya, por Dios. No se te pasará por la cabeza la tontería de abandonar este palacio, ¿verdad? —Si tuviera dónde ir, fuera donde fuese, me marcharía sin dudarlo. Pero, por desgracia, hasta que sea mayor de edad no podré escaparme de Gateshead. —Tal vez puedas, quién sabe. ¿No tienes más parientes que la señora Reed? —Creo que no, señor. ¿Por la rama paterna no te queda nadie? —No lo sé. Una vez se lo pregunté a mi tía y me contestó que probablemente quedase por ahí algún EIR. Gente pobre y de baja estofa, pero que no tenía noticia. De ellos ni los trataba. —¿Y si existieran? ¿Te gustaría irte a vivir con ellos? —Me quedé pensando. A los adultos la miseria les da grima, pero a los niños más todavía, porque ignoran que el concepto de pobreza, de pobreza, no está riñido con el de trabajo, honradez e ingenio. Para ellos decir pobre es decir andrajos, comida escasa, chimenea sin leña, modales groseros y vicios humillantes. Para mí la pobreza era sinónimo de degradación. —No, no me gustaría vivir con gente pobre, contesté. —¿Aunque te trataran bien? Moví la cabeza negativamente. No concebía que alguien sumido en la miseria pudiera tratarme bien. Eso sin contar con que yo tendría que aprender su lenguaje, adaptarme a sus costumbres, ser inculta e ir creciendo, en fin, condenada a convertirme en una de aquellas pobres mujeres que veía a veces en la aldea de Gateshead, dando de mamar a sus hijos o lavando la ropa a la puerta de sus cachuchas. No, no me consideraba tan heroica como para comprar la libertad al precio de un cambio de raza. —¿Pero tan pobres son tus parientes por rama paterna? ¿Son obreros? —No sé decirle. La tía Reed me dijo que, caso de quedar alguno, se dedicarán a la bendicidad, y a mí, la verdad, ponerme a pedir no me gustaría. —¿Y te gustaría ir a la escuela? Me quedé reflexionando de nuevo. No sabía lo que era una escuela más que de oídas. Bessie se refería a ella a veces como un sitio donde las jóvenes se sentaban en bancos, usaban pizarras, y se les exigía un refinamiento y corrección absolutos. John Reed odiaba su escuela y echaba pestes del maestro. Claro que el criterio de John Reed no tenía por qué servirme de referencia. Y en cuanto a los comentarios de Bessie sobre la disciplina escolar, recogidos a través de ciertas señoritas en cuya casa sirvió antes de venir a la nuestra, por lo general me resultaban detestables. Pero me atraían, en cambio, algunos detalles de las habilidades adquiridas en la escuela por esas mismas señoritas. Alababa Bessie las preciosas acuarelas de paisaje y flores que pintaban, las canciones que aprendían y las piezas que llegaban a tocar, las bolsas bordadas que lograban rematar o los libros que podían traducir del francés. Al escucharla, mi alma se inclinaba ante el deseo de parecerme a aquellas chicas. Además, la escuela podía representar para mí un cambio de vida fulminante. Sería como hacer un largo viaje, marcar una frontera entre Gatorshead y yo, ingresar en una nueva etapa. Pues… Sí que me gustaría ir a la escuela, dije tras aquella demorada reflexión. Ya lo creo. Bueno, hija, bueno, pues quién sabe, resumió el señor Lloyd. Luego se levantó, y seguramente se estaba diciendo que aquella niña necesitaba perentoriamente un cambio de aires y de decorado, que tenía los nervios hechos polvo. Volvió Bessie, y su entrada coincidió con el ruido que anunciaba el regreso del coche, cuyas ruedas resonaban sobre la gravilla del sendero. ¿Será su señora? preguntó el señor Lloyd a Bessie. Lo digo porque me gustaría hablar con ella antes de irme. Bessie lo invitó a bajar con ella al comedor y le precedió por el camino. Me imagino, por lo que pasó luego, que durante la entrevista que mantuvieron el boticario y mi tía, él debió de atravesarse, de atreverse a recomendar que me mandasen a un colegio. Tal recomendación debió hallar eco en forma bastante inmediata, porque a la noche siguiente, estando yo ya en la cama, el tema salió a relucir entre Bessie y Abbott, que me creían dormida y charlaban en el cuarto de jugar mientras se entregaban a sus labores de aguja. Para la señora, dijo Abbott, yo creo que ha sido un alivio pensar en deshacerse de una criatura tan cargante y arisca, que siempre te mira como espiándote o como si estuviera urdiendo alguna conspiración a tus espaldas. Abbott, por lo visto, debía detenerme por una especie de Guy Fawkes infantil. También me enteré por primera vez, a través de aquellas confidencias hechas por Abbott a Bessie, de que mi padre había sido un clérigo sin fortuna al que mi madre se unió en contra de la voluntad de mis abuelos, de mis abuelos Reed, que lo consideraban inferior a ella. A mi abuelo le irritó tanto su desobediencia que no quiso volver a saber nada de su hija y la desheredó. Al cabo de un año de aquella boda, mi padre contrajo unas fiebres tifoideas durante su visita a los pobres de un poblado industrial que pertenecía a su parroquia, donde esa enfermedad se estaba propagando mucho en aquellos días. Contagió a mi madre y murieron uno detrás del otro con un mes de diferencia. Bessie, cuando acabó de escuchar aquella historia, lanzó un suspiro. —¡Ay, pues también la pobre señorita Jane! —dijo—, es bastante digna de lástima. —Ya —concedió Abbott—, a todos nos conmovería su desamparo si fuera guapa y tuviera buen carácter. Pero un escuerzo así, ¿a quién le va a dar pena? —A muchos no, desde luego —concedió Bessie—. Un encanto como la señorita Georgiana, si se viera en tal caso, movería a general compasión. —Sí, sí es verdad, yo a la señorita Georgiana la adoro —exclamó Abbott con fervor—. Parece talmente un ángel, con esos tirabuzones, ese color de tez y esos ojos tan azules como si salieran de un cuadro. Oye, Bessie, ¿por qué no haces tostadas con queso para cenar? Me encantaría. A mí también. Pondré, además, unas cebollas al horno. Venga, vámonos abajo. Y se marcharon. Capítulo 4 De lo que hablé con el señor Lloyd, unido a las noticias que me llegaron a través de la charla de Abbott y Bessie, recogí suficiente dosis de esperanza para alentar en mí el deseo de ponerme buena. Un cambio parecía avecinarse, lo anhelaba y esperaba en silencio. Pero tardaba en llegar. Los días y las semanas se sucedían y yo me iba encontrando cada vez mejor de salud. Nadie, sin embargo, hacía ninguna alusión al tema que yo rumiaba a solas. Notaba a veces que la señora Reed me vigilaba con mirada adusta. Pero casi nunca me dirigía la palabra. A partir de mi enfermedad, es como si se hubiera acentuado una línea fronteriza que separaba palmariamente mi territorio del ocupado por ella y sus hijos. Me adjudicó un cuartito minúsculo para dormir y comer yo sola. Y el resto del día me lo pasaba en el cuarto de jugar, mientras mis primos campaban a sus anchas por el salón. No dejaba escapar, a pesar de todo, el menor indicio de que estuviera pensando mandarme al colegio. Y sin embargo, yo abrigaba instintiva certeza de que no me aguantaría mucho más tiempo viviendo bajo su mismo techo. Porque sus miradas de reojo, cuando caían fugazmente sobre mí, revelaban más que nunca la arraigada e insuperable aversión que le producía mi presencia. Elisa y Georgina, sin duda obedientes a consignas maternas, hablaban conmigo lo menos posible. John me sacaba la lengua e incluso una vez intentó agredirme. Pero como yo inmediatamente me tiré a él, llevada por el mismo impulso iracundo y desesperado que acarreó mi castigo, prefirió desistir y se escapó corriendo, soltando insultos y jurando que le había torcido la nariz. Es verdad que habías estado el golpe más fuerte de que era capaz, de que eran capaces mis puños, contra aquel prominente apéndice de su rostro. Y cuando comprobé que se había achatado, no sé si por el golpe achantado, no sé si por el golpe o por mi mirada, me dieron unas ganas locas de seguirle y darle su merecido. Pero ya había buscado refugio junto a Jiménez y le oí desgranar en cuchilleo el sempiterno cuento de lo malvada que era Jane Eyre y de cómo se había arrojado sobre él como un gato furioso. Pero su madre cortó bruscamente aquella retahíla. —No me la nombres, John. Te he prohibido acercarte a ella. No le hagas ni caso. No se lo merece. Ni tú ni tus hermanas quiero que tengáis tratos con ella. —¿Entendido? Al llegar a este punto, me asomé a la barandilla de la escalera y, sin controlar mis palabras, exclamé airadamente. —¡Son ellos los que no merecen tratarse conmigo! Aunque la señora Reed era una mujer bastante voluminosa, al oír aquella inesperada y audaz declaración, subió ágilmente las escaleras, me levantó en brazos, entró como un torbellino en el cuarto y me dejó caer, de mala manera, sobre la cama, mientras me prohibía, enfatizando la voz, que volviera a moverme y que pronunciara una sola palabra durante todo el día. —¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted, el tío Reed, si viviera? Fue la pregunta que se escapó de mis labios con escasa intención, intervención de la voluntad. Y digo esto porque era como si la boca no me hubiera pedido permiso para pronunciar aquellas palabras. Surgían de una zona interior de mi ser, sobre la que yo evidentemente no tenía mando. —¿Qué estás diciendo? —preguntó la señora Reed con la respiración alterada. Sus ojos grises, generalmente fríos y escépticos, estaban recorridos por una ráfaga que me pareció de miedo. Soltó la mano que me oprimía el brazo y me examinó con mirada penetrante como si no supiera en realidad si tenía delante a una niña o al demonio en persona. Ya no podía volverme atrás. —Mi tío Reed está en el cielo y puede ver todo lo que hace usted y también lo que piensa, igual que mi padre y mi madre, que en paz descansen. Ellos saben que me tuvo encerrada un día entero y que me desea la muerte. La señora Reed se recuperó inmediatamente. Me sacudió y me propinó dos sonoras bofetadas cerca de los oídos. Luego se fue sin decir una palabra más. Pero Bessie suplió luego ese silencio con un sermón de casi una hora, donde quedaba atestiguado sin vuelta de hoja que yo era la niña más pérfida y dejada de la mano de Dios que pudiera crecer bajo el techado. Casi me convenció porque realmente me di cuenta de que mi pecho solo albergaba deseos de mal. Transcurrieron noviembre, diciembre y la mitad de enero. Las navidades y el año nuevo se celebraron en Gateshead con la festiva solemnidad de siempre. Se intercambiaron regalos y se dieron cenas y fiestas. De todas aquellas diversiones yo estaba excluida, como es natural. Mi participación en el regocijo general se reducía a espiar un día tras otro como se emperifollaban Elisa y Georgina. Y verlas bajar al salón con sus trajes de delicada muselina, sus cinturones de color escarlata y aquellos trabajosos peinados de tirabuzones. Luego me distraía escuchando los acordes del piano o del arpa que me llegaban de abajo, las idas y venidas del mayordomo y los lacayos, el tintineo de copas y tazas cuando se servían los refrescos y el rumor de las conversaciones cada vez que se abría la puerta del comedor. Cuando me cansaba de este entretenimiento, abandonaba el rellano alto de la escalera y me metía en el cuarto de jugar, silencioso y desierto. Allí me sentía un poco triste, pero no desgraciada. A decir verdad, no añoraba lo más mínimo la compañía, porque cuando estaba con gente, casi nunca nadie se fijaba en mí. Si Bessie se hubiera mostrado amable y con ganas de acompañarme, me habría parecido un regalo pasar las tardes con ella apaciblemente. Y no bajo la formidable mirada de tía Reed en una habitación llena de señores y señoras. Pero Bessie, en cuanto arreglaba sus señoritas, solía desaparecer hacia las animadas zonas de la cocina o el cuarto del ama de llaves. Y se llevaba la vela consigo, así que yo me quedaba sentada con mi muñeca sobre las rodillas hasta que el fuego de la chimenea empezaba a apagarse. Lanzando en torno, de vez en cuando, miradas de reojo para asegurarme de que nada ni nadie peor que yo misma rondaba por el cuarto ensombrecido. Y cuando las brasas se volvían de un rojo opaco, me desnudaba a toda prisa, tirando como Dios me daba a entender de las hadas y cordones y me refugiaba en la cama huyendo del frío y de la oscuridad. Siempre metía la muñeca conmigo. Todos los seres humanos necesitan querer a alguien. Y yo, ante la escasez de personas merecedoras de mi amor, me las había ingeniado para encontrar placer en mimar y acariciar aquella imagen fantasmal y marchita, andrajosa como un minúsculo espantapájaros. Me asombra ahora recordar la absurda sinceridad que dotaba mis sentimientos hacia aquel juguete, hasta el punto de creer casi que estaba viva y era capaz de corresponderme. No podía dormirme si no la envolvía en mi camisón y al sentirla allí, calentita y resguardada, experimentaba una relativa felicidad, imaginando que ella también era feliz. Las horas se me hacían muy largas, esperando que se disolviera la reunión de abajo o un ruido de pasos anunciara que Bessie subía la escalera. A veces venía a buscar su dedal o sus tijeras o a traerme algún sucedáneo de cena, un bollo o un pastel de queso. En este caso solía sentarse en la cama mientras yo dormía y cuando terminaba me recogía la ropa, me daba dos besos y decía «Buenas noches, señorita Jane». Entonces Bessie me parecía la persona más dulce, más guapa y mejor de este mundo, y deseaba con toda el alma que estuviera siempre conmigo así de cariñosa y amable, que no me rechazara nunca, que no me riñera ni se enfadara sin motivo como hacía tan a menudo. Bessie Lee creo que debió de ser una niña con notable inteligencia natural, porque todo lo hacía bien, y además estaba muy bien dotada para la narración oral, o por lo menos es lo que me parecía a mí cuando la oía contar cuentos. Además era guapa, si no me engaña el recuerdo de su rostro y su figura. Guardo de ella una imagen de chica joven y esbelta, pelo y ojos negros, rasgos delicados y cutis claro. Tenía, sin embargo, un carácter impaciente y tornadizo, y una escasa sensibilidad con respecto a la noción de justicia. Pero con todo, yo la prefería tal como era a ninguno de los otros habitantes de Gatescott Hall. Llegó el día 15 de diciembre. Eran aproximadamente las nueve de la mañana. Bessie había bajado a preparar el desayuno, y a mis primos aún no los había avisado nadie. Elisa se estaba poniendo el sombrero y un abrigo grueso para salir a echar comida a las gallinas, cosa que le gustaba mucho, y todavía le gustaba más vender los huevos a lama de llaves e ir acumulando el dinero que ganaba por ese procedimiento. Tenía madera de comerciante y una marcada tendencia al ahorro, que quedaba de manifiesto no solo en la ganancia de los huevos, sino también en los tratos y regateos que llevaba a cabo con el jardinero, cuando les vendía semillas y esquejes de plantas. Aquel hombre, siguiendo órdenes de la señora Reed, se veía obligado a comprar todo lo que le ofrecía Elisa, y ella hubiera sido capaz de vender su propio pelo, si se lo pagaban bien. Al principio guardaba aquellas ganancias envueltas en un trapo viejo, o en papel de bigudíes, pero como quiera que una criada descubriese alguno de sus escondrijos, Elisa, temerosa de perder su preciado tesoro, consintió en prestárselo a su madre, al interés abusivo de un 50 o 60 por ciento. Aquellos intereses los recogía puntualmente cada trimestre, y las cuentas las apuntaba con obsesivo rigor en una pequeña agenda. Georgina estaba sentada en un taburete, arreglándose el peinado ante el espejo y entretejiendo sus rizos con flores artificiales y plumas descoloridas que había encontrado en gran cantidad dentro de un cajón de lático. Yo estaba haciéndome la cama, porque Bessy necesitaba tenerme disponible cuando volviera. A veces me consideraba como una empleada suya, y tenía que ayudarla a recoger el cuarto, quitarle el polvo a los muebles y otras tareas por el estilo. Después de estirar la colcha y doblar el camisón, me acerqué a la ventana y me puse a ordenar algunos libros y mueblecitos de la casa de muñecas que estaban diseminados sobre la repisa. Pero una brusca orden de Georgina me detuvo en seco. Que no tocara sus juguetes. Aquellas sillitas y espejos y platos y tazas diminutos eran suyos y solo suyos. Total que, como no tenía otra cosa mejor que hacer, me puse a echar el aliento sobre las flores de escarcha que se habían formado en el cristal de la ventana, con ánimo de dejar libre un cachito para mirar a través de ella el parque, donde todo aparecía inmóvil y como petrificado bajo el efecto de la rigurosa helada. Desde aquella ventana se veía la vivienda del portero y el camino de entrada para los coches. Y precisamente cuando acababa de fundir en parte el plateado follaje que velaba el cristal, logrando un hueco suficiente para servirme de mirilla, vi que se abrían las puertas para dar paso a un carruaje. Vi con indiferencia cómo subía la cuesta. De vez en cuando venían coches a Gateshead, pero ninguno traía visita alguna que me pudiera interesar. Se paró ante la fachada, se oyó sonar bien fuerte el timbre y el recién llegado entró en casa. Como todo aquello no tenía que ver nada conmigo, mi desocupada atención halló pronto un argumento más atractivo en el espectáculo de un gorrioncillo hambriento que piaba posado en las ramitas desnudas de un cerezo pegadas a la pared exterior del edificio. Todavía quedaban sobre la mesa algunos restos de mi desayuno de pan y leche, así que desmigajé un trozo de panecillo y estaba tratando de abrir la ventana para echar las migas al alfeizar cuando Bessie irrumpió en el cuarto atropelladamente. —Señorita Jane, ¿qué hace? —Quítese enseguida el delantal. ¿Se ha lavado la cara? ¿Y las manos? Tiré más fuerte de la ventana antes de contestar porque quería asegurar el desayuno del gorrión. La contraventana cedió al fin y dispersé las migas que fueron a parar que fueron a parar parte al alfeizar y parte al cerezo. Luego cerré la ventana y contesté. —No, Bessie, no he acabado de limpiar el polvo hasta ahora mismo. ¡Ay, qué niña tan pesada y tan incapaz! ¿Y ahora qué estaba haciendo? Se ha puesto tan colorada como si estuviera maquinando una de las suyas. —¿Se puede saber para qué abría la ventana? Bessie me ahorró la molestia de contestar porque parecía tener demasiada prisa para atender a mis explicaciones. Me arrastró al lavabo y me sometió a una serie de restregones en cara y manos con agua y jabón y áspera toalla. Despiadados, aunque afortunadamente breves, me peinó a tirones con un cepillo de púa dura, me quitó el delantal, me llevó a todo correr al rellano alto de la escalera y me mandó bajar inmediatamente porque me estaban esperando en el comedor. Tendría que haberle preguntado que quién me esperaba y que si la señora Reed estaba allí, pero cuando quise reaccionar, Bessie había desaparecido y había cerrado la puerta. Bajé despacio las escaleras. A lo largo de aquellos tres meses, la señora Reed nunca había reclamado mi presencia. Así que para mí, después de tanto tiempo encerrada en el cuarto de jugar, el salón y el comedor se habían convertido en regiones amenazadoras por las que no me atrevía a aventurarme. Me quedé de pie en el vestíbulo vacío, mirando encogida y temblorosa la puerta del comedor justo enfrente. ¡Qué cobarde y asustadiza me había vuelto por culpa de los injustos castigos recientemente padecidos! Me daba tanto miedo volver al cuarto de jugar como entrar a ver a mi tía. Estuve por lo menos diez minutos zarandeada por la duda hasta que un exigente timbrazo procedente del comedor me decidió. No tengo más remedio que entrar. ¿Quién querrá verme? Me preguntaba para mis adentros, mientras agarraba con ambas manos el picaporte que durante unos segundos se resistió a mis esfuerzos por hacerlo girar. ¿Quién estará con la señora Reed? ¿Una mujer o un hombre? El picaporte cedió, se abrió la puerta y entré. Tras hacer una reverencia, levanté los ojos hacia lo que a primera vista se me antojó una columna negra. Esa impresión daba la figura alta, recta y angosta, con abrigo de piel negra, en cuya cumbre, un rostro adusto, a modo de capitel, parecía esculpido como una carátula. La señora Reed estaba en su sitio de siempre junto a la chimenea. Me hizo señas para que me acercase y obedecí. Luego me presentó al visitante de piedra con estas palabras. Esta es la niña de la que le he hablado. Él, porque resultó ser un hombre, volvió lentamente la cabeza hacia donde yo estaba, y tras examinarme con unos ojos inquisidores que refugían bajo las espesas cejas, dijo solemnemente y con voz apagada. —Es pequeña. ¿Cuántos años tiene? —¿Diez años? —¿Tantos? —preguntó reticente mientras seguía escrutándome con insistencia. —¿Cómo te llamas, niña? —preguntó al fin dirigiéndose a mí. —Gin Air, señor. Y al decirlo, alcé los ojos. Me pareció un hombre muy alto. Yo a su lado me empequeñecía. Tenía las facciones abultadas, y tanto su rostro como todo su cuerpo exhalaban una mezcla de rigidez y afectación. —¿Y qué hay, Gin Air? ¿Eres una niña buena? No fui capaz de contestarle que sí. El pequeño mundo que me rodeaba sostenía la opinión contraria, así que me quedé callada. La señora Reed, con una elocuente sacudida de cabeza, respondió en mi lugar y dijo. —¿Cuánto menos se toque ese asunto, mejor para todos, señor Brocklesheart? —Me disgusta de veras oír eso. Tenemos que hablar un poco ella y yo. Ven acá, niña. Había abandonado la postura vertical y se había acomodado en un sillón, en frente de la señora Reed. Me acerqué a pasitos por la alfombra y me hizo colocarme ante él. —Ahora que estábamos más o menos al mismo nivel, ¡qué nariz tan enorme! ¡Qué bocaza! ¡Toda! ¡Dientes! ¡Qué cara tan fea! —No hay nada más lamentable que un niño malo, comenzó. —Y no digamos ya una niña. ¿Sabes a dónde van los niños perversos cuando se mueren? —Van al infierno, contesté con toda prontitud y ortodoxia. —¿Y qué es el infierno? ¿Me lo puedes explicar? —Un pozo repleto de fuego. —¿Te gustaría caer en ese pozo y arder allí por los siglos de los siglos? —No, señor. —¿Y qué tienes que hacer para evitarlo? —Me quedé cavilando unos instantes y mi respuesta, cuando la encontré, resultó discutible. —Tengo que procurar ponerme mala, no ponerme mala, no ponerme mala, para no morirme. —¿Y cómo vas a lograr no ponerte enferma? —Niños más pequeños que tú se están muriendo a diario. Hace dos días enterré a un niñito que solo tenía cinco años, un niño muy bueno, cuya alma seguramente ya ha subido al cielo. —Y me temo que no se habría podido asegurar lo mismo de la tuya, si hubiera llegado tu hora. Como no me consideraba capacitada para disipar sus dudas respecto a aquel asunto, me limité a bajar los ojos y a fijarlos en el enorme par de pies plantados sobre la alfombra. —Suspiré. —Mi mayor deseo era el de encontrarme lejos de allí. —Espero que ese suspiro te haya salido del alma y que te arrepientas de todos los disgustos y malos ratos que le hayas podido dar a tu excelente bienhechora. —¿Bienhechora? ¿Bienhechora? —dije para mis adentros. —Siempre me vienen con lo mismo. Pues si es así, vaya cruz, cargar con una bienhechora. —¿Rezas tus oraciones al despertarte y al dormirte? —Prosiguió mi fiscal. —Sí, señor. —¿Y lees la Biblia? —Algunas veces. —¿Te gusta? ¿Encuentras placer en ello? —Me gustan las profecías, el libro de Daniel y el de Samuel, el Génesis, parte del Éxodo y algunos fragmentos de los Reyes. —También las crónicas, hijo, hijo Nash. —¿Y los salmos? Espero que también te gusten los salmos. —No, señor. —¿No? Pues me parece fatal. Yo tengo un niño más pequeño que tú y sabe de memoria seis salmos. Y cuando le preguntas que si prefiere un pastel de jengibre o aprender otro salmo, siempre contesta. Contesta. Otro salmo. Y dice que los ángeles cantan salmos y que a él le gustaría ser un querubín en la tierra. Y le damos dos pasteles para recompensar su infantil devoción. —Los salmos no son interesantes, remaché. Eso indica la perfidia de tu corazón. Debes pedir a Dios que te lo cambie por otro más inocente y puro, que te quite ese de piedra y te conceda uno por el que corra la sangre. Estaba a punto de pedirle detalles sobre el método a seguir para operarme el corazón cuando la señora Reed intervino y me mandó sentar, dispuesta desde entonces a ser ella quien tomara las riendas de la conversación. —Mire usted, señor Blockshart, creo haberle advertido ya en la carta que le escribí hace tres semanas que esta niña no tiene ni el carácter ni las inclinaciones que serían de desear. —Si me la admiten interna en Lockwood, le agradecería que rogase a la directora y a las maestras que la vigilen atentamente y monten guardia contra su defecto más grave, la tendencia a mentir. Ya lo sabes, Jane. Si digo estas cosas delante de ti, es para que no se te ocurra abusar de la buena fe del señor Blockshart. Razón tenía yo en desconfiar de la señora Reed y en no quererla, porque, en cuanto podía, ya me estabas estando una apuñalada. Nunca me había sentido a gusto en su presencia. Por muy atenta que estuviera a obedecerla y mucho que me esforzara en contentarla, mis intentos chocaban contra su repulsa y sólo obtenían en pago una frase como la que acababa de escuchar de sus labios. Una acusación semejante, pronunciada como había sido ante un extraño, llegó derecha a clavárseme en el corazón. Me di cuenta confusamente de que en ese momento la señora Reed estaba cerrándole el paso a cualquier esperanza que pudiera abrigar sobre aquella nueva etapa de mi vida, designada por ella misma. Intuí, aunque habría sido incapaz de convertir tal intuición en palabras, que estaba sembrando el odio y la malquerencia en las sendas de mi futuro. Y ante los ojos del señor Brobshardt me vi transformada en una criatura pérfida y artera. Pero, ¿qué podía hacer para enderezar aquel entuerto? Nada. No puedo hacer nada, dije para mis adentros, mientras a duras penas intentaba sofocar un sollozo y me sorbía las lágrimas, inútil testimonio de mi angustia. La mentira es verdaderamente un defecto nefasto en un niño, aseveró el señor Brobshardt. Es índice de doblez y a todos los embusteros les están haciendo sitio en el largo invierno de fuego y azufre. Pero no se preocupe, señora Reed, que la vigilaremos. Hablaré con la señora Temple y las demás profesoras. —Lo que quiero, prosiguió mi bienhechora, es que se la eduque con arrelo a su idiosincrasia, procurando hacer de ella un ser humilde y útil al mismo tiempo. En cuanto a las vacaciones, si no le parece mal, las pasará también en Lockwood. —Me parecen muy razonables sus decisiones, señora —respondió el señor Brobshardt—, la humildad es una virtud predicada por Jesucristo y a todas las alumnas de Lockwood, siguiendo mis instrucciones, se les fomenta con especial interés. He meditado mucho sobre los métodos más eficaces para mortificar en ellas el ampuloso germen del orgullo. —Y hace pocos días tuve una prueba muy gratificante de mis aciertos. Augusta, la segunda de mis hijas, fue a visitar la escuela con su madre y al volver comentó. —¡Qué discretas y recatadas, papá! Son las alumnas de Lockwood, con el pelo recogido por detrás de las orejas y esos delantales tan largos, con faltriquera de hilo, casi parecen pobres. —Miraron mi vestido y el de mamá como si no hubieran visto en su vida una falda de seda. —Así me gusta, replicó ella. Ni buscándolo por toda Inglaterra habría podido encontrar un sitio más apropiado para meter en cintura a una niña como Jean Eyre y enseñarle resignación. —Yo, querido señor Blockhurst, defiendo la resignación por encima de todas las cosas. —Efectivamente, señora, es el astro de los deberes cristianos y todas las reglas de nuestra institución están presididas por la resignación y la conformidad. —Comida sencilla, ropa austera, alojamientos sin lujos, costumbres disciplinadas y activas. Ese es el régimen de vida de Lockwood y sus habitantes. —De acuerdo, señor. Entonces quedamos en eso, en que puedo contar con mandar a la niña a Lockwood donde será educada con arreglo a su posición y a sus características. ¿No es así? —Así es, señora. Será recibida en el colegio como interna y confío en que algún día sabrá agradecer el privilegio inestimable que supone esta admisión. —La mandaré sin pérdida de tiempo, señor Blockhurst, porque puede creerme que estoy deseando verme libre de una responsabilidad que empezaba a hacérseme muy ardua. —No lo pongo en duda, señora. Y ahora, con su permiso, tengo que irme. Volveré a Lockwood dentro de una semana o dos semanas. Mi buen amigo el archidiácono no me va a permitir que lo deje antes. Mandaré recado a la señorita Temple de que va a llegar una niña nueva para que se preparen a recibirla y no haya problema. Adiós, señora. —Adiós. Dele muchos recuerdos de mi parte a la señora y señorita Blockhurst. Y besos para Augusta, Theodore y Broughton. De su parte. Y adiós, niña. —Aquí tienes un libro titulado La guía de los pequeños. Léelo con toda unción y, sobre todo, la parte donde se narra la historia de la muerte espantosa y repentina de Martha G., una niña perversa, adicta a la doblez y al embuste. —Diciendo estas palabras, el señor Blockhurst puso en mis manos un pequeño panfleto encuadernado a mano. Luego pidió el coche y se marchó. —Nos quedamos solas, la señora Reed y yo. Transcurrieron algunos minutos en silencio, ella entregada a la costura y yo sin quitarle los ojos de encima. —Por aquel tiempo, calculo que tendría unos 36 o 37 años. Era una mujer robusta, de hombros anchos, brazos y piernas consistentes, no demasiado alta y sin llegar a la obesidad a pesar de ser fornida. —Tenía una cara grandota, con mandíbula desarrollada y sólida. La frente estrecha, la barbilla saliente, la boca y la nariz normales. Bajo las cejas rubias resplandecían unos ojos exentos de piedad. El pelo era tan rubio también, pero el cutis oscuro y opaco. Tenía una salud de hierro, nunca guardaba cama. Como administradora era excelente y llevaba un control riguroso sobre las cuestiones domésticas, sus bienes y sus inquilinos. —Solamente sus hijos, en alguna ocasión, desafiaban su autoridad y se atrevían a burlarse de ella. Se vestía con esmero y la elegancia de sus ropas contribuía deliberadamente al realzar a realzar su presencia imponente. —Sentada en una banqueta, a pocos metros de su sillón, la observaba yo aquella mañana, detallando su aspecto y sus facciones. —Seguía teniendo en la mano el librito donde se narraba la muerte fulminante de la niña embustera y que me fue entregado como diciendo, «Aplícate el cuento». Todo lo que acababa de pasar, lo que le dijo mi tía al señor Bruxell y el tono de la reciente conversación tan descarnado, me repiqueteaba en el cerebro. Cada palabra de las que pronunciaron era una herida abierta y un estallido de resentimiento me sacudió. La señora Reed levantó la cabeza de la labor y sus ojos se quedaron prendidos en los míos, al tiempo que cesaba el tenue movimiento de sus dedos. —Sal de aquí y vuelve inmediatamente al cuarto de jugar —ordenó. Algo debía de haber visto en mi mirada o en mi actitud que la irritó, porque sus palabras estaban traspasadas por una ira que a duras penas lograba disimular. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, pero luego volví sobre mis pasos, crucé la habitación, cerré la ventana y me acerqué a la señora Reed. Necesitaba hablar. Me habían afrentado y tenía que devolver el agravio. Pero ¿de qué manera? ¿Con qué fuerzas contaba para herir a mi enemiga en el desquite? Hice acopio de energía y emprendí el ataque sin rodeos. —No soy una embustera —afirmé. —Si lo fuese, diría que la quiero a usted, pero no. Digo y repito que no la quiero nada. A nadie en el mundo. Quitando a John Reed, le tengo tanta manía. Así que este libro, con el cuento de la niña mentirosa, mejor que se lo dé usted a su hija Georgiana, porque ella sí que dice mentiras. Yo no digo ninguna. —¿Tienes algo más que exponer? —preguntó en un tono más parecido al que usan los adultos para hablar entre sí que al que habitualmente emplean para dirigirse a un niño. Aquella voz y aquellos ojos suyos me producían tal aversión que, dominada por una excitación incontrolable, continué, aunque estaba temblando. —Sí, que me alegro de no tener ningún parentesco con usted. Jamás, por muchos años que viva, volveré a llamarla tía. Nunca vendré a visitarla cuando me haga mayor. Y si alguien me pregunta si la quise o cómo me sentí tratada por usted, diré que sólo de acordarme me pongo enferma y que me trató usted con una crueldad mezquina. —¿Cómo te atreves a decirme una cosa así, Jean Eyre? —¿Que cómo me atrevo? —Porque es la verdad, señora Reed. ¿Cómo no voy a atreverme a decir la verdad? Usted supone que no tengo sentimientos y que puedo vivir sin una pizca de amor o de ternura. Pero yo no puedo vivir así. Y usted, usted, la compasión no la conoce. ¿Le puedo recordar cómo volvió a encerrarme a empujones en el cuarto rojo aquella noche nefasta y echó el cerrojo, aunque yo me sentía morir y le suplicaba a gritos «Tenga piedad, tía Reed, tenga piedad de mí?» Y todo el castigo fue por culpa de su hijo, que el muy pérfido me pegó y me abrió una brecha, sin motivo alguno. Y a todo el que me pregunte se lo pienso contar con detalles. La gente cree que usted es muy buena, pero es malísima y no tiene corazón. ¡Usted sí que es mentirosa! ¡Usted! En cuanto acabé mi perorata, mi alma empezó a ensanchar si me sentí exultante de libertad, poseída por una extraña sensación de triunfo jamás experimentada hasta entonces. Me pareció como si se hubiera roto una ligadura invisible y que tras la batalla ingresaba inesperadamente en un terreno independiente. Y tenía mis razones para pensarlo. La señora Reed tenía cara de susto. La labor se le había escurrido rodillas abajo. Levantó las manos, se balanceaba y se le notaba un gesto contraído, como si estuviera a punto de echarse a llorar. «Jane, estás equivocada». «¿Qué te pasa, Jane? ¿Por qué tiemblas así? ¿Quieres un vaso de agua?» «No, señora Reed». «¿Hay alguna otra cosa que te apetezca?» «Yo quiero que seamos amigas, te lo aseguro». «¡Mentira! Le acaba de decir usted al señor Bloxhead que tengo mal carácter y una tendencia innata a mentir. Pues ya contaré yo en Lockwood qué tipo de persona es usted y lo que me ha hecho». «Jane, tú no entiendes de esas cosas». «A los niños hay que darles alguna lección para que corrijan sus defectos». «La mentira no se cuenta entre mis defectos», grité fuera de mí. «Pero eres irascible, Jane. Eso no me lo negarás». «Vamos, querida». «Vuelve ahora al cuarto de jugar y échate a descansar un rato». «No me llame querida». «Y además no tengo ganas de descansar». «¡Mándeme al colegio cuanto antes, señora Reed, porque no aguanto vivir aquí». «Ya lo creo que la mandaré cuanto antes», murmuró para sus adentros la señora Reed. «Y luego recogió la labor que se le había caído y abandonó bruscamente la habitación». «Me quedé sola allí, dueña y señora del campo conquistado». «Era la batalla más dura que había librado nunca, y también mi primera victoria. Me quedé quieta un rato sobre la misma alfombra ahollada por el señor Brackshett y disfrutaba y disfrutaba de la soledad del vencedor. Al principio sonreía por dentro y me sentía orgullosa. Pero este vehemente placer fue perdiendo intensidad a medida que se apaciguaba el acelerado ritmo de mis palpitaciones. Un niño no puede enfrentarse a sus mayores ni dar rienda suelta a sus alborotados sentimientos, como había hecho yo, sin padecer luego el malestar de los remordimientos y el temblor de la reacción. Una cordillera de incendios vivos, deslumbrantes y devoradores podría ser la metáfora idónea para describir mi pensamiento cuando estaba acusando y amenazando a la señora Reed. La misma cordillera, pero de carbones negros y apagados al morir la llama, podría representar con igual acierto mi estado de ánimo posterior cuando, tras media hora de silencio y reflexión, consideré la demencia de mi conducta y lo desairado de mi abominable postura. Era la primera vez que degustaba unos sorbos de venganza. Y me supo al tragarla a vino aromático, picante y templado. Pero el sabor que dejó luego, corrosivo y herrumbroso, me hizo pensar que había bebido un veneno, me daban ganas de irle a pedir perdón a la señora Reed, aunque sabía, mitad por experiencia y mitad por instinto, que por ese camino solo lograría que me rechazara con redoblado desdén, lo cual habría servido a su vez de incentivo para resucitar las impulsivas turbulencias de mi carácter. Más me valdría estimular en mí facultades más nobles que la de dar pábulo a la palabra airada, cultivar sentimientos menos diabólicos que la sombría indignación. Cogí un libro de cuentos árabes, me senté y procuré sumirme en su lectura. Pero no me enteraba de nada. Entre yo y las páginas, que otras veces me habían fascinado, cruzaban a nado mis propias cavilaciones. Abrí el ventanal del comedor, los arbustos estaban inmóviles, reinaba la escarcha y ni un solo rayo de sol o soplo de brisa se colaban a través de las nubes. Me tapé la cabeza y los brazos con la falda del vestido y salí a pasear por una zona retirada del jardín, pero no encontré distracción entre el silencio de los árboles, las piñas caídas o los helados restos del otoño. Una hojarasca rojiza barrida por los recientes vendavales y amontonada ahora en pilas. Me apoyé contra la verja, dejando vagar la mirada por una pradera desierta donde no pastaba rebaño alguno, y la hierba rala se veía aplastada y blanquecina. Era un día gris de nubes opacas, y aquel cielo encapotado presagiaba nieve. De hecho, algunos copos flotaban de vez en cuando y bajaban a posarse sobre la rigidez del camino y el campo encanecido sin llegar a derretirse. Y la niña desgraciada que contemplaba todo aquello, allí quieta, murmuraba una y otra vez para sus adentros. —¿Y yo? ¿Qué va a ser de mí? De repente una voz alta y nítida resonó llamándome. —¡Señorita Jane! —¿Dónde se mete? —¡Venga a comer! Era Bessie. La reconocí enseguida, pero no me moví. Oí sus pasos ligeros que bajaban por el camino. —¡Qué calamidad de niña! —dijo. —¿Por qué no acude cuando se la llama? La presencia de Bessie, en contraste con las cavilaciones que había estado rumiando, me animó, a pesar de que viniera, como siempre, un poco enfadada. La verdad es que, después de haber salido victoriosa en la batalla con la señora Reed, no estaba dispuesta a dejar que hiciera mucha mella en mí el efímero mal humor de la niñera, y sí, en cambio, a recibir el calor de su alma juvenil y alegre. La eché los brazos al cuello y le dije. —¡Anda, Bessie, por favor, no me riñas! —Aquella actitud era más espontánea y confiada que la que yo solía adoptar, pero noté que le gustaba. —¡Qué rara es usted, señorita Jane! —dijo inclinándose hacia mí. —¡Qué alma la suya, tan herrabunda y solitaria! —¿Y qué? Por fin la llevan al colegio, según creo. Asentí con la cabeza. —Y no le da pena dejar a la pobre Bessie. —¿Y qué le importo yo a Bessie, si siempre me está riñendo? —¿Por qué no me gusta que sea tan uraña, tan asustadiza y tan reservada? —¿Debía mostrarse más audaz? —¿Para qué? ¿Para ganarme más palizas? —No diga eso. Pero es verdad que abusan un poco de usted. Mi madre, cuando vino a visitarme la semana pasada, dijo que no le gustaría ver a un hijo suyo en su lugar. Pero venga, le voy a dar una buena noticia. —No me lo puedo creer, Bessie. —¿Y eso a qué viene? —Pero, criatura, no me mire con esos ojos tan tristes. Pues verá, la señora Reed y sus hijos van a salir esta tarde a tomar el té por ahí. Así que usted y yo merendaremos juntas aquí. Le pediré a la cocinera que nos haga un pastel y luego me ayudará usted a revisar sus cajones, porque dentro de poco habrá que prepararle el equipaje. La señora Reed tiene la intención de mandarla al colegio dentro de un par de días, así que tendrá que seleccionar los juguetes que quiere llevarse. —Bessie. —Prométeme que hasta que me vaya no vas a volver a reñirme por nada. —Prometido. Pero también usted procure ser buena y no tenerme miedo. Si le levanto un poco la voz no se ponga la defensiva, eso me pone nerviosa. Creo, Bessie, que nunca volveré a tenerle miedo. Me he acostumbrado a tu manera de ser. Enseguida voy a encontrarme con un montón de gente nueva para desconfiar de ella. Si desconfía de ellos no la querrán. —¿Cómo tú, Bessie? —Yo la quiero, señorita, más que a ninguno de aquí. —Pues no lo parece. —¿Ya estamos clavando el aguijón? Se le ha puesto otra voz. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto tan dura y osada? —Pues porque me voy a ir pronto. Y además estuve a punto de contarle lo que había pasado entre la señora Reed y yo. Pero lo pensé mejor y decidí guardar el secreto. Y está contenta de dejarme. —No, Bessie, para nada. Precisamente ahora estoy más bien triste solo de pensarlo. Precisamente ahora, y más bien... ¡Ay, qué poco calor pone mi niña en lo que dice! Me ha puesto lo que sea a que precisamente ahora, si le pidiera un beso, más bien no me lo daría. Me encanta darte un beso. Agacha la cabeza. Bessie obedeció y nos fundimos en un abrazo. Luego la acompañé al interior de la casa y me sentía muy consolada. La tarde transcurrió pacífica y armoniosa. Y Bessie me contó los cuentos más bonitos y entonó para mí las más dulces canciones. Hasta para mí la vida podía ofrecer a veces ráfagas de sol.